La dirección de vehículos del CICPC investiga la posible participación de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en una banda que se dedica al robo de carros y motos en la autopista Francisco Fajardo. La semana pasada los pesquisas recibieron por lo menos tres denuncias en las cuales las víctimas señalan la posible participación de integrantes de la Guardia Nacional en este delito.